Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentiré en sus brazos y llenaré el espacio con los detalles míos que la hacían soñar Acariciar su piel es una aventura y en su mirar no ves que hay una duda Es mía porque siente que me han querido siempre, sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien te enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Si de ella no soy nada La hacían sonreír mis travesuras Lloraba de sentir pasión a oscura No era suficiente el darse cuerpo y mente Quería darme más, todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Si de ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios, todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará? Cuando despierte y no me vea ¿De madrugada de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar No ves que he sido yo y yo y yo y yo y yo quien le enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos mi amor y yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin ti? ¡Oye! El que se fue, se fue Y yo sigo aquí con el poder de la salsa ¡Cuidado ahí! ¡Escúchame! ¿A dónde irás sin mí? Este amor no puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? Felicidad no conozco desde que te di partir ¿A dónde irás sin mí? ¿Y yo a dónde iré si de ella no soy nada?